Tengo desde todo, desde todo es legal y libre y bruto. ¿Vos traes cosas? No, bueno, ¿qué sé yo? ¿Se vendrá o no? ¿Y me fijiste? No, el otro día hay que volver y acá también. Así que bueno, contenta. Son macetas orgánicas. Es tierra con musgo y con hilo. Todo hecho a mano. Con expectativa. Con expectativa. Sí, es la primera vez. Ah, es la primera vez. Sí, es la primera vez. Empecé a hacer para el colegio, veniendo, recreo, recreo. Entonces yo y después cada vez más grande, más grande. Qué bueno saber que es una iniciativa así, del recreo. Del colegio. ¿No? Sí, sí. Del recreo, un medio emprendimiento. Así que impresionante. Felicitaciones. Gracias. Un paso muy grande que podemos dar, venir acá a Buenos Aires, si no, de otra manera, se nos hace bastante costoso. Me parece muy bueno el apoyo. El gobierno está brindando esta ayuda para, bueno, emprendedores como nosotros, para que podamos de a poquito ir creciendo, ¿no? De a poco ir cada uno con lo que tiene, lo que puede, lo que hace, lo que aporta. Totalmente. Así crecemos todos. Sí, sí, está capaz que sí. Sí, sí, está capaz que sí.